Desfile de año nuevo en Londres. Unos 8.500 músicos, bailarines, acróbatas y mayorets han llenado de espectáculo y color su recorrido desde la estación de metro de Green Park hasta la plaza del Parlamento. La temática elegida en esta ocasión era el mundo del cine. Ha sido seguido por decenas de miles de personas en la calle y retransmitido por múltiples cadenas de televisión de todo el mundo. Un despliegue de lo más cosmopolita en el que también han participado jóvenes pacientes del Hospital San Christopher de cuidados paliativos. Según los organizadores, el evento dejará en la capital británica entre 60.000 y 120.000 euros.